Como parte de la etapa de diagnóstico se realizó en Iquique un taller de participación temprana para analizar los alcances que podría llegar a tener la próxima ley de reciclaje y de responsabilidad extendida del productor, denominada ley REP. Esta se encargará, entre otras cosas, de las metas de recolección de envases y embalajes desechados en todo el país. Hemos identificado solo 5 regiones a las que vamos a visitar y una de ellas es Iquique y decidimos partir hoy día por acá para realizar este proceso participativo. Nos parece clave partir por acá porque hay una situación de distancia respecto de los grandes puntos de reciclaje que complejiza la situación y por lo tanto lo que nosotros queremos ver es cómo realmente tenemos una regulación, una ley REP que va a ser el principal instrumento que como país tenemos para pegarnos un salto en materia de reciclaje. Otra de las cosas que busca este diagnóstico es la capacidad de recolección en las regiones, al igual que la capacidad de valorización. También la opción de pretratamiento de residuos para su posterior transporte a otras zonas donde existe infraestructura y evaluar la situación de los consumidores industriales. Vamos a estar recorriendo ciertos algunos principales puntos de la región, plantas de reciclaje, recauchaje, algunos sectores donde hay algunos acopios ilegales de ciertos residuos, con la finalidad de que el Ministerio pueda imponerse en terreno de cómo es la situación en materia de gestión de residuos en nuestra región. Se nos viene y que ya está en boga el tema de la economía circular. Hoy día ya el recurso residuo no lo tenemos que ver como un recurso que se va, se consume y se bota la basura, sino que con ese residuo hoy hay un dinero, hay un trabajo que hacer y creo que eso es muy positivo. Siempre se ha visto, ¿verdad? ¿Quién paga este servicio de andar, cierto, de que nosotros recojamos o limpiemos el planeta si otros lo ensucian? Creemos, ¿verdad? Que es un trabajo muy honrado, ¿cierto? Muy honesto y tiene que ser pagado. Este es un servicio que finalmente tiene que ser pagado, ¿verdad? Y tiene que ser con todo lo de la ley. Según el Ministerio de Medio Ambiente, se producen entre 1.2 y 1.3 millones de toneladas anuales de residuos de envases y embalajes. Por eso, una de las prioridades de esta ley será motivar a los productores para que reciclen y reutilicen estos desechos como una materia prima que genere nuevos productos. Consideramos que cada persona genera alrededor de un kilo y medio de basura al día y somos 17 millones de habitantes. Los residuos son recursos naturales, que cuando entra a una empresa se compra ese recurso natural, se procesa ese recurso natural y se dispone. O sea, estamos perdiendo tres veces como empresa y como país con ese reclamar que se va a un lugar, un depósito, ya no lo ocupamos nunca más. Entonces, ¿qué pretendemos? De optimizar los recursos naturales y optimizar la competitividad de la empresa. El desafío para esta ley será motivar a las pequeñas y medianas empresas a que generen acciones para gestionar sus residuos, principalmente porque este tipo de empresas no tienen suficientes recursos para enviar sus desechos fuera de la región. Por eso, generar centros de acopio locales e incentivos estará entre los primeros lugares de las tareas por realizar por parte del Ministerio de Medio Ambiente.